Vamos a bailar, a cantarle al Señor un canto que se llama Las Bodas del Cordero. Las que cenarán al final de los tiempos, como dice el Apocalipsis, que habrá un gran banquete donde el Señor se casará con su iglesia, con su pueblo. Todos los muchachos y muchachas, fórmense en los pasillos para que le vayan bailando al Señor. Los jóvenes, porque son la iglesia de este milenio. Vamos a cantarle al Señor. A ver si quieren subir algunas muchachas acá también, a bailarle al Señor. Algunas, no todas, porque el Señor se va a ir para allá abajo. Y de noche cantaremos, celebrando su poder. El Señor quiere ir solo sin guaruras, porque es un pueblo educado que no lo va a tocar, ¿verdad? Órale pues, solito quiere ir el Señor a bailar con su novia, la iglesia. Como el que vino a Monclova, en el nombre del Señor, celebraremos su poder. Un aplauso al Señor, ahí va. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con la alabanza danzará, y las voces de este pueblo cantarán. ¡Un grito de jubilación! ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría del corazón Como el que vino a Monclova, en el nombre del Señor, celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El Señor quiere que todos los que están abajo También le bailen El Señor quiere que todos los que están abajo con globo También le bailen Para que se desentuman mis hermanos Báilale al Señor, bríncale, dale vueltas Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Un grito de jubilo Un grito de guerra Me gozaré Me alejaré Y cantaré Al Señor Porque han llegado las bodas Todas De quien Todas De Dios Me gozaré Me alejaré Me alejaré Y cantaré Y cantaré Al Señor Señor Porque han llegado las bodas Del Cordero de Dios ¡A danzar! Y a su esposa Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré ¡Ey! ¡Ey! Me alejaré ¡Ey! ¡Ey! Y cantaré Al Señor Al Señor Porque han llegado las bodas Del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré Me gozaré ¡Ey! Me alejaré ¡Ey! Y cantaré Al Señor Porque han llegado las bodas Del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey ¡Ey! Me gozaré ¡Ey! Me alejaré ¡Ey! Y cantaré Al Señor Porque han llegado las bodas Del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré ¡Un rito de jubilón! Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder ¡Echo a la mar! ¡Echo a la mar! Los carros del faraón Los carros del faraón ¡Ey! ¡Ey! La 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 Los carros del faraón La, 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 la ¡Un grito de jubilado! ¡Que no pare la alabanza! ¡Dale ese aplauso fuerte! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Un aplauso fuerte al Señor! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Arriba! Pon aceite en mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor Mi lámpara aviva hoy Pon aceite Pon aceite en mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor Mi lámpara a mí Y me gozaré Y me gozaré Y me alegraré Y me alegraré Él me ha vestido del himno fino Del gozón en su salvación Y me gozaré Y me alegraré Convidado he sido a las bodas A mi reprompto de hoy ¡Arriba! Pon aceite en mi vida Señor ¡Arriba! De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor Mi lámpara aviva hoy Pon aceite en mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor Pon aceite en mi vida Señor Mi lámpara aviva hoy Y me gozaré ¡Arriba! ¡Arriba! Y me alegraré Él me ha vestido del himno fino Del gozo de su salvación ¡Arriba! Y me gozaré Y me alegraré Y me alegraré Y me alegraré Él me ha vestido a las bodas A mi reprompto de hoy Un grito de jubilo ¡Aleluya a tu nombre Jesús! ¡Aleluya a tu nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Uuuh! Y me gozaré Y me alegraré ¡Arriba! 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 Y me alegraré Y me alegraré En el momento que el Padre Nos dé la bendición Con el Santísimo Vamos a ir tronando Los globos poco a poco ¡Amen! ¡Aleluya a tu nombre Señor! ¡Aleluya a tu nombre! ¡Aleluya a tu nombre Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya a tu nombre 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 Jesús! ¡Arriba! ¡Aleluya a tu nombre Jesús! ¡Aleluya a tu nombre Jesús! Por eso un día en la casa de Dios, que mil años lejos de él, prefiero un rincón en la... Que todo el palacio de un rey, ven conmigo a la casa de Dios, alegraremos tu corazón, celebraremos el frente y obediencia a la voz. Ahora sanen los corazones tristes, hoy la iglesia necesita hacer alegría, necesita hacer esperanza, levanten los pañuelos de la paz, le pedimos la paz Señor para el mundo, la paz para los hogares. Arde mi alma, arde de amor, por aquel que nos dio la vida. Por eso le anuela nuestro corazón, anhela de su compañía. Ven conmigo, ven conmigo a la casa de Dios, alegraremos junto su amor, le brindaremos ofrenda a aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, anhelaremos su corazón, le brindaremos ofrenda a ti, obediencia a la voz. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos junto su amor, le brindaremos ofrenda a ti, obediencia a la voz. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios.